Aten Capital les canta a las 40, cuatro décadas de lucha, cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40, repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Buenos días, estamos con Rita en el micro de Aten Capital. Rita, tenemos una gran marcha hoy. Sí, hoy se cumplen 20 años de la desaparición forzada de Sergio Ábalos. Se va a realizar la marcha, la concentración es en el playón de la universidad a las 17.30. No solamente nos movilizamos nosotros, se moviliza la universidad, hay azueto universitario y varias organizaciones más. Por ahí contar que Sergio era un estudiante de la Facultad de Economía. Oriundo de Picunleufú. Oriundo de Picunleufú y que fue desaparecido en el boliche de las palmas. Repudiamos que en estos días justamente lo van a reinaugurar con otro nombre, pero sabemos que ahí fue donde desapareció, donde se encubrió y donde hay total impunidad al día de hoy, 20 años. Y mañana también convocamos a la marcha en defensa de la 2302 y nos unificamos a nivel nacional con la lucha de las 10 provincias que están batallando contra sus gobiernos. Muy bien, el ajuste vulnera todos los derechos. Ese es el lema de la marcha. Bueno, gracias Rita. Esto fue Aten Capital les canta a las 40. El repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.